5 por 5, 25 5 por 6 30 5 por 7 35 35 5 por 7, 35 No tengo 35 5 por 9 45 45 5 por 8 5 por 8 5 por 8 5 por 8 40 5 por 10 50 6 por 6 6 por 6 36 8 6 por 6 36 6 por 7 46 6 por 6 Se lo voy volando 6 por 7 42 No tengo 42 No tengo 42 No tengo 42 6 por 8 48 48 Si lo traigo Si lo tienes ahí 6 por 9 54 No lo traigo Ah, yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Lotería abuelito 6 por 10 60 Se lo traigo Lotería Ah, no No 9 por 9 81 81 29 71 31 32